Música Así mismo tendremos este año en el base tendremos a Natalia Vigila Natalia lleva con nosotros durante todos estos 5 años y se está acompañada en 50 estilistas, más o menos 25 matizadores y 25 de cabello y Natalia está hace unas semanas acá en Colombia, está acá en Italia, en Mallorca estamos trabajando en equipo con los diseñadores para establecer el escalier que quieren para sus pasarelas y que les ayudará a usar en algo que seguimos sus creaciones los invitamos a que vayan al Baxter, nos visiten, es una adrenalina muy emocionante que maquillamos más o menos 30 pasarelas, unas 300 modelos usando más de 1500 productos de maquillaje y unos 600 estallos entonces es algo del ritmo de ver y aprente mucho a las tendencias porque este año hay un cambio radical en las tendencias tanto en maquillaje como en el cabello muchas gracias muchas gracias a los